Sí, el día martes realizamos uno de los tantos operativos que venimos realizando en combate contra el fraude eléctrico y conexiones irregulares particularmente. En este caso se realizó en el barrio de Merenciano, donde surgió un conflicto, en realidad no sabemos bien por qué se originó también de gente que vino del barrio vecino y no somos quién para señalar quiénes fueron los autores de hecho. Pero lo que pasó, particularmente los que vieron en la foto, fue que se recibieron piedras y impactó en una de las camionetas que estaba haciendo la reconexión. En eso, Gustavo, quiero dejar algo en claro. El evento se produjo cuando, no en el operativo de desconexión, sino en el operativo de conexión de los medidores, porque el operativo se realizó por la mañana. En lo que iba del día de ayer, hasta el mismo día y el día de ayer, se habían acercado más del 80, 85 personas de las que se les había retirado el medidor a regularizar su situación. Es decir, que hubo mucha predisposición de pago en todo el barrio, pero no pudimos identificar si son del barrio de Merenciano o del lado, porque se vino gente del barrio al lado pensando que se iban a cortar a las demás manzanas. Y ya, el operativo había terminado y bueno, sucedió este hecho desafortunado. Por suerte, no hubo más que daños materiales, porque los muchachos se encuentran totalmente bien y no se encontraban en el vehículo cuando sucedió esto. ¿Y es la primera vez que sucede algo así? No, esto sucede a menudo, cada tanto suele pasar, en que tenemos distintas agresiones, por eso los operativos se realizan con personal policial. No obstante, bueno, el caso tuvo trascendencia porque justo fue en el barrio Merenciano. Merenciano es una persona que cuando habla impacta enseguida en las redes sociales y bueno, tuvo un conflicto y nosotros tratamos de... Nosotros no queremos generar conflictos, sino llevar las soluciones a todos los ciudadanos y evitar en este tipo de abordaje que hacemos la menor cantidad de problemas con la gente. No obstante, sí, totalmente no estamos de acuerdo con este tipo de represalias que sufrimos, que han sufrido los trabajadores particularmente. Usted nos estaba contando que estaban haciendo el trabajo de conexión porque justamente los vecinos se habían acercado a regularizar su situación en relación al pago del servicio. En general, en la ciudad de Resistencia, ¿cómo está, digamos, se ve también esta situación de falta de pago en distintos puntos? Sí, sí, tenemos muchas conexiones irregulares. Nosotros apenas habíamos iniciado la gestión en enero y febrero empezamos con una campaña bastante fuerte ya que queremos primero eliminar los peligros que ocasionan estas conexiones a los que habitan la vivienda y también a los transeúntes que circulan por la vereda de ese domicilio. En segunda instancia daña mucho la calidad del servicio, afecta muchísimo, ya que es una energía no registrada, que la empresa no la tiene en cuenta y esto nos produce a veces la esquema de los cables, la esquema de los transformadores y dañamos mucho la calidad del servicio y al vecino que con esfuerzo paga su factura de luz. Y en tercer contexto es parte de la recaudación que nosotros necesitamos lograr para hacer las obras en que nos quedan pendientes, obras que han sido bastante reprogramadas, primero debido a la pandemia, segundo al avance que tuvo el dólar en los últimos tiempos y nosotros estamos totalmente, las inversiones están relacionadas a la cobranza que nosotros tenemos del servicio que prestamos.